Lo necesitábamos, estábamos hablando con los chicos ahí, era una deuda que teníamos con nosotros mismos porque la verdad que nos faltaba mejorar muchas cosas, más en el sentido de la intensidad del juego y después nosotros sabíamos que tenemos buenos jugadores y el juego, eso no nos iba a faltar si nosotros metíamos un poco de intensidad en recuperar la pelota rápido. Era mejor que la tengamos nosotros, que la tenga el rival y nos dañe como pasó en los partidos pasados. Los atrás vienen pisando los talones y nada, hay que dejar todos los partidos porque esto es larguísimo. Obviamente si recién arranca sabemos que tenemos que seguir mejorando y bueno, conseguir los tres puntos también el sábado que viene. ¿En lo personal? ¿Qué se puede decir? No, contento, contento de volver a jugar el titular, que bueno, los primeros partidos había estado lesionado y no estaba al 100 y bueno, ahora ya me siento bien y nada, vamos a seguir metiéndole para adelante. ¿Fue penal o...? Digo, la verdad, yo iba a tocar la pelota y me metí en un murrazo atrás. Ah, bien, perfecto. Yo sentí la murra y me caí, ¿qué va a ser? Después el árbitro vio lo que vio, no sé. ¿Lo querías patear y no te dieron ni chance o ni te arrimaste? No, sí, sí, lo que pasa es que había otros encargados y bueno, se la pedí, pero nada, no, ni pelota. Partido Boca sabía que era difícil, pero bueno, nunca perdimos la ilusión y bueno, ahora cerramos página, dimos vuelta a la página y bueno, a partir de ahora, acá en adelante. Y se viene un viaje largo, un rival difícil, ¿esto va a ser así todo el año? Sí, sí, teníamos pocos días para, bueno, para el sábado porque ya creo que el jueves viajábamos, así que nada, recuperar rápido y estar a pleno. Sí, hacía rato que lo estábamos buscando, por ahí no se nos venía dando, creo que hoy se jugó un gran partido, se hizo prácticamente todo lo que había que hacer, así que contento por el triunfo. Julio, esos partidos que sale todo hasta que el arquero ataca el penal, ¿no? 6 a 0, cuando lo soñás, bueno, es así. De un momento a otro aparece el equipo, ¿cómo se explica, no? Después de una fecha sin ganar, que salga todo redondo en un solo cuento. Creo que somos conscientes de que tenemos un gran plantel, donde hay buenos jugadores, pero bueno, obviamente que a veces cuesta. Creo que hoy puede haber sido el puntapié inicial, ojalá que así sea. Sabemos que no va a ser fácil el torneo, es un torneo difícil, donde todos nos van a querer ganar. Pero bueno, nada, esperemos que las cosas por lo menos nos sigan saliendo como nos salió hoy en el partido y poder seguir sumando puntos. Todo lo que nos pidió el técnico lo hicimos, creo que fuimos, más allá de los 6 goles que le hicimos, ellos no jugaban mal, proponían, tenían el balón por debajo del piso, no la tiraban. Creo que nosotros hicimos un gran partido en la presión, sabíamos que los teníamos que atacar rápido. Fue perfecto, así que por eso el resultado, esperemos seguir de esta forma. Siempre en esta clase de goleada es importante mantener el arco en cero. ¿Te genera confianza eso también, haber atajado el penal? Sí, obviamente que cuando no te hacen goles es fundamental, porque uno eleva la confianza. Que no te hayan llegado, que no te hagan goles, es bueno, no solo para mí, sino para todo el equipo. Ahora sí no hemos podido sacar ese gusto de ganar, ya ganamos, así que ahora hay que preparar rápido el partido que viene, tenemos que seguir por esta senda, después quedamos libres de gimnasio, entonces vamos a ir allá a buscar los 3 puntos. Es tarea y trabajo de ustedes que sea un partido bisagra, ¿no? Sí, sí, obviamente que sabíamos lo que nos jugábamos, creo que éramos conscientes de todo, porque el arranque no fue el que todos deseaban, entonces por eso sabía, así que bueno, contento por todo lo de hoy. Fue lo merecíamos, lo estábamos buscando, no se nos daba, se nos hacía complicado, por suerte hoy entró la primera y entró en toda atrás y mereció triunfo. Cuando tenés un plantel con mucha jerarquía, pasan estas cosas, ¿no? No, por algo Patronato va a pelear el torneo y por algo armó este terrible plantel que tenemos y era cuestión de esperar que estemos todos bien o que nos conozcamos un poco más, porque era un equipo nuevo, un plantel nuevo, pero era cuestión de esperar. Va a ser muy duro el torneo, va a ser muy duro, pero bueno, hoy dijimos, dimos un paso firme para demostrar que acá estamos. Lo que dije hace 2 o 3 fechas atrás, que era cuestión de... ¿Esperar? De esperar, de esperar, hay un gran plantel, un gran equipo, un recambio de todos lados, chicos que quedan afuera de la situación, que pueden jugar en cualquier equipo de titular, están a la altura, así que bueno, era cuestión de esperar y ojalá podamos seguir por este camino. ¿Cuán importante es el gol para vos? Para mí, ya lo dije, yo me da confianza, obviamente que el delantero vive el gol y uno se va satisfecho cuando lo va a convertir.